Yo inicié mi vida sexual a los 14 años, más por influencia de mis amigas. Cuando tenía 11 años, mi mamá se murió, entonces desde ahí todo cambió. Me fui a vivir con mi abuela materna. Con mi abuela materna pues ella no me sabía entender muy bien, entonces tuvimos muchos problemas. Me empezó a gustar que el chico del colegio, que el vecino. Sentía pues atracción con ellos y pues no podía preguntarle a mi abuela en esos casos que se podría hacer porque no había la confianza para hablar del tema. Mi primera relación sexual la verdad no fue nada amoroso. Me sentí usada, me sentí muy mal y me arrepentí de haberlo hecho porque sé que pudo haber sido más especial y en una edad donde estaba más consciente de las cosas. Después de eso, empecé a experimentar. Fue algo que estuvo muy mal porque pude haber caído en muchas cosas, ya sea un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual, que en ese momento yo no lo veía venir. Pues cuando entré en esa etapa de la adolescencia fue complicado porque pues no tenía un apoyo, no tenía quien hacerle preguntas y obviamente lo que yo hacía era como resguardarme en otras personas, es decir, mis amigas. Yo a ella les contaba absolutamente todo, que me gustó un muchacho, no podían darme consejos fijos ni nada porque pues ellas también quizás se estaban atravesando por la misma etapa que yo. En ese entonces yo no sabía lo que eran los métodos de planificación, no tenía conocimiento de estos, entonces no sabía cómo ir a un lugar donde pues a un centro de planificación, entonces me daba miedo arriesgarme a ir y que no sé, me juzgaran por la edad en la que inicié mi vida sexual. El día de hoy les voy a contar algo cerca del Palacio de Llevan. Volví a hablar con mis amigas y vi que ellas empezaron a tener problemas. Unas quedaron embarazadas, otras habían tenido un problema en la salud respecto a una enfermedad de transmisión sexual. A partir de ver esas experiencias de mis amigas me preocupé, obviamente, entonces lo que hice fue buscar información en internet, tratar de indagar, también leí libros. Sí me arrepiento porque estuve en peligro. Ahora soy más consciente de lo que hago, sé cuidarme, sé qué quiero y cómo lo puedo hacer. Ahora sé que mi cuerpo es sagrado. ¿Cómo proteges tu cuerpo? Gracias. 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 Gracias.